¡Suscríbete al canal! Esto se va a licitar con un importe de aproximadamente 40 millones de euros, lo que es la parte de obra, después habrá que añadir, como sabéis, el equipamiento y personal, pero esos 40 millones de euros para que a lo largo del aproximadamente el próximo año y medio este hospital quede definitivamente completo, cerrado y culminado para el servicio de todos y cada uno de los ciudadanos de Sevilla y de Andalucía. Lo dijimos y lo hacemos. Creo que la mejor fórmula de cooperar o de contribuir a que no haya un divorcio entre las instituciones y entre los que gobernamos, o si lo decimos en otras palabras, entre el administrador y el administrador, o si todavía de una manera más directa, entre los políticos y la gente, si queremos romper de una vez por todo ese divorcio tenemos que cumplir nuestra palabra. Si cumplimos nuestra palabra siempre con mesura, hay cosas que se pueden hacer. 12 de la mañana casi, hemos solucionado unos problemas de sonido que teníamos, estamos en directo con el presidente de la Junta de Andalucía en la inauguración del nuevo hospital COVID en Sevilla, para arrancar con este espacio informativo aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Estamos pendientes de ver qué se puede comentar con respecto a la pandemia en Andalucía. Vamos a escuchar al presidente. Yo era una escombrera, hoy es la primera fase de un hospital de los más avanzados que vamos a tener en Sevilla. Pasan del abandono prácticamente a la vanguardia, eso es un salto cualitativo, un salto precioso, y por tanto hoy es un día, como digo, de mucha felicidad. Tengo que reconocer que en estos dos años que llevo al frente del Gobierno de Andalucía, pocos días he sentido esas mariposas en el estómago que uno siente cuando estás duchándote por la mañana o cuando te acuestas por la noche y estás revisando la agenda del día siguiente. Pocos días te genera tanta excitación, tanta alegría, tanta emoción contenida como el día de hoy, porque era algo largamente perseguido, reivindicado y algo en el que creíamos que podíamos hacer y que hoy se convierte en una realidad. Por tanto, tengo que deciros que hoy para mí es un día, como digo, de mucha satisfacción, de mucha felicidad, que no es completa, será completa cuando finalmente hagamos una inauguración del edificio, como digo, en su totalidad. Me van a permitir un último comentario antes de las oportunas o inoportunas preguntas. Dependerán de lo que quieran hacer por parte de los medios de comunicación. Un último comentario sobre la pandemia. Bueno, este hospital entra, como digo, y entra ya. En tan solo en un corto periodo de tiempo, en unas horas, empezarán las ambulancias a llegar y a trasladar pacientes COVID. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos problemas serios ahora mismo en el ámbito asistencial en Andalucía. En poco tiempo llegará el primer paciente, que va a ser, en este caso, un varón, un varón de unos 50 años, que procede del Virgen Rocío. Sabéis que todas las personas que vengan aquí vienen de hospital a hospital. Aquí ahora mismo no hay urgencia, no puede venir nadie de la calle a llamar a la puerta. Esto es servicio y va de hospital a hospital. Bueno, pues el Virgen Rocío, que llegará aproximadamente a las doce y media, con lo cual me tengo que dar prisa para no molestar, porque yo quiero salir para no enturbiar el trabajo que tienen que realizar. Tenemos esta tercera ola, que está siendo la más complicada, virulenta y difícil de todas las que habíamos tenido desde que la dichosa pandemia llegó a nuestras vidas. Esta tercera ola se está comportando con una especial virulencia en el contagio, como hemos podido ver, con una especial virulencia también como consecuencia de ese contagio masivo casi explosivo en algunas zonas en las hospitalizaciones. Y eso también se está trasladando también a las UCI, donde estamos batiendo récord y tristemente también en los fallecidos. Saben ustedes que esto va todo con un retraso, va con un decalaje. Saben que los infectados de hoy serán los hospitalizados de mañana y los hospitalizados de hoy serán los UCI de mañana y las UCI de hoy serán los fallecidos de mañana. Por tanto, que nadie piense que en ese circuito él no está. Todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, si somos infectados, podemos hacer perfectamente ese circuito de enfermar, primero contagiarse, hospitalizarse, sentirse mal, irse a una UCI y de una UCI fallecer. Afortunadamente tenemos los medios, los recursos y el mejor personal del mundo, que va a evitar en gran medida que eso pase. Pero no podemos, no debemos y además no queremos seguir en esta tendencia alcista que nos está llevando a una crisis en todos los sentidos. A una crisis sanitaria sin precedentes, a una crisis económica y social sin precedentes y a una tristeza colectiva y agotamiento del conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Así que ya no sé cómo decirlo. Imploro una vez más a los ciudadanos de toda Andalucía, por favor, cabeza, simplemente cabeza, sentido común, cabeza. Sabemos, yo lo voy a repetir, sabemos lo que podemos hacer y sabemos lo que no debemos de hacer. Hagamos lo que podemos y no hagamos lo que no debemos hacer. Y a partir de aquí me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta sobre este u otros asuntos que consideren ustedes oportunos o inoportunos. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Ha dicho que el primer paciente llegará dentro de muy poquito. No sé si llegará alguno más en el día de hoy. Y sobre todo, si llegan todos del Virgen del Rocío y con qué diagnóstico, si son pacientes leves, pacientes más graves, por hacernos una idea. Gracias. Vamos a ver, llegarán más. Llegarán más pacientes. Los centros sanitarios son probablemente de los centros más difíciles de arrancar. Piense usted que todo esto ha sido probado, ha sido testado, pero que ahora viene la prueba de carga, la prueba real. Y además no es como en un centro comercial, como estábamos hablando hace unos minutos, o cuando se pone algo en marcha, sino que aquí estamos hablando de personas, de pacientes y además tremendamente vulnerables. Eso significa que van a… todos estos profesionales van a tener que tirar de mucha audacia, de mucha casta, de mucha organización, de mucha planificación, de mucha experiencia para poder salir adelante con asuntos que pueden surgir. ¿Y qué se hace normalmente cuando empezamos con un centro hospitalizado o un centro sanitario? Empezamos progresivamente. Vamos a ir de menos a más. Vamos a ir poquito a poco, rellenando una planta. Cuando esté cubierto y las cosas vayan funcionando, iremos aumentando a medida que esas necesidades nos vayan necesitando y vayan funcionando todos los mecanismos y todos los procedimientos. Los enfermos que van a venir aquí son de todo tipo, de todo tipo. Hay enfermos leves, hay enfermos menos leves y hay enfermos graves. Por tanto, tristemente, tristemente, aquí van a llegar enfermos con mucha variedad en cuanto a la evolución de la propia infección. Y, por tanto, estos profesionales se van a encontrar con retos duros, pero duros no la semana que viene, duros hoy. Entonces, por eso están y por eso son los mejores los que están aquí, por eso vienen con ilusión, por eso muchos han querido estar voluntariamente en estos centros. Todos están especializados, saben lo que hay que hacer y estoy convencido que entre todos van a sacar adelante y van a hacer la mejor gestión posible. Sí, a mí me gustaría saber cómo queda el plan de vacunación después de las últimas novedades en las que parece que AstraZeneca se compromete a enviar más vacunas, Pfizer creo que también, pero sin llegar a lo pactado inicialmente. ¿Cómo queda el plan de vacunación? Bueno, vamos a ver, el plan de vacunación es… Yo le voy a dar los datos que tengo a día de hoy, ¿no?, que nos traslada la Consejería de Salud. Ahora mismo entrarán dentro, nos depositan al Sistema Público de Salud para que nos hagamos cargo 76.050 vacunas de Pfizer y 9.800 de Moderna que tenían que haber llegado la semana anterior, que no nos llegó ninguna y que llegan estas. En total contamos con 85.850 vacunas, que es lo que disponemos a día de hoy. Las dosis recibidas hasta el 24 de enero fueron 330.980 dosis. Dosis administradas hasta el 31 de enero, 300.031, perdón. El porcentaje de dosis respecto al total de dosis recibidas son del 90,6%, 90,64% para ser todavía más exacto. Y el porcentaje de dosis respecto a dosis hábiles, el 99,68. En definitiva, personas que han tenido pautas completas, acordar el último dato, o sea, significa que se han puesto ya las dos dosis, tendríamos en Andalucía 78.574 a día de hoy. Esto va evolucionando. Le añado un comentario más. Creo, afortunadamente, hoy llegan vacunas. Nosotros tenemos, como Sistema Público de Salud, tenemos mucho músculo a la hora de poner vacunas porque tenemos unos profesionales muy formados, capacitados y experimentados en poner distintas vacunas. Nosotros lo que deseamos es tener el máximo de vacunas posibles. Es más, yo desearía tener el problema ahora mismo de no ser capaz de poner tantas vacunas como nos llegara. Prefiero tener ese problema a tener el problema contrario que es el que tengo, que es que no tengo vacunas suficientes para la capacidad de vacunar que nosotros tenemos. Si queremos llegar al verano, como dice el Gobierno de la Nación, en junio, con el 70% de la población vacunada, estos datos no nos valen. Con estos datos es aritméticamente imposible que podamos llegar con el 70% vacunado. Insisto, no es nuestra responsabilidad, en el sentido de que nosotros no tenemos capacidad de interlocución con la Comisión Europea, es el Gobierno de la Nación y volvemos a solicitar que nos esmeremos todo para que lleguen vacunas suficientes. Que en Andalucía deberían ser, para cumplir ese objetivo, en torno a 350.000 a la semana. 350.000 vacunas a la semana podríamos cumplir el objetivo marcado de llegar al 70% de inmunidad en la población andaluza. Por tanto, espero, deseo y quiero confiar que el Gobierno de la Nación, junto con la autoridad europea, hagan lo que tengan que hacer, lo que tengan que hacer para que la vacuna llegue y que, por supuesto, cuentan con el aliado total y absoluto del Gobierno andaluz para empujar en la misma dirección y conseguir esas ansiadas vacunas que son ahora mismo el único instrumento que tenemos para salir de esta terrible pesadilla que es la COVID-19. Buenos días, presidente. Quería preguntarle, una vez que el hospital esté en pleno funcionamiento, no sé si tienen una previsión de cuántas camas albergaría y también respecto del plan del acuerdo con la sanidad privada que anunció la semana pasada. No sé si ya han empezado a utilizarse camas de la sanidad privada y si, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha publicado los precios o el coste de cada cama, si la Junta de Andalucía tiene previsto hacer lo mismo. Muchas gracias. Mire, empiezo de atrás al final. Nosotros no tenemos ningún problema, hay un acuerdo. Aquí lo que se trata es que no haya ningún andaluz sin cama y que no haya una cama sin un andaluz, que podría darse la circunstancia. Ni una UCI sin paciente, ni un paciente sin UCI. El objetivo es bien sencillo. Todos los recursos que hay en Andalucía están a disposición de los andaluces. Ese es el objetivo del Gobierno andaluz. ¿Qué hemos hecho? Nosotros, evidentemente, hemos hecho una apuesta más que considerable con la sanidad pública. De hecho, nadie puede negar que somos el Gobierno que más ha invertido en la sanidad pública de la historia de la autonomía. Nunca. Llegando al 7% del PIB. Ahora, en una pandemia de estas características, todos los medios son necesarios. ¿Qué hemos llegado? Hemos llegado a un acuerdo que no tiene ningún problema el consejero de Salud, en facilitar el injustiprecio, que es el normal. En el momento que un paciente sé por qué ya estemos sobrecargados, no solamente para el COVID, sino para algunas otras intervenciones, tenemos que derivarlo a la privada, pues lo que hacemos, evidentemente, es plagárselo a la privada. Nosotros queremos hacer todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, evidentemente, en nuestros propios servicios públicos. Ahora, si la pandemia sigue apretando y llegamos a un punto donde no somos, lo que no podemos darle respuesta a ningún ciudadano. Y, por tanto, lo que hacemos es desviarlo, como se ha hecho de manera tradicional a lo largo de la historia, siempre que ha habido necesidades. En cuanto a las camas, nosotros tenemos ahora actualmente 144 camas, que se puede llegar a ese máximo, incluso se podría hasta llegar más. Fíjese usted que hay algunas de las habitaciones que yo he visto que son individuales, que podrían ser dobles, que podrían ser dobles. Por tanto, un hospital, y este hospital que es nuevo es muy flexible, es dúctil, si las necesidades, digamos, al final nos llevara, lo ampliaría, igual que lo estamos haciendo en el Virgen del Rocío, lo estamos haciendo en Balme, lo estamos haciendo en Carlos Haya o lo estamos haciendo en otros centros sanitarios y otros hospitales de Andalucía. En definitiva, todo puede ser susceptible de convertirse en hospital, hasta donde usted está puesta en este momento. Aquí todo es susceptible porque, en definitiva, cuando hay necesidades, hemos adaptado, como ha visto usted, cafetería, hemos adaptado. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no llegara esa circunstancia, pero todo puede ser posible. Ahora mismo creo que este hospital va a haber, creo que este hospital va a haber, vamos, es como agua de mayo, si me permite esa expresión, ¿no? Nunca ha sido más esperado y más en estas actuales circunstancias de la pandemia. Y, por tanto, va a aliviar mucho al Virgen Rocío, sobre todo a Balme y a la zona de las Jarafes, que está San Juan de Dios, que está en una situación ya muy, 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 muy límite. En definitiva, todo esto va a aliviar una parte importante de la provincia de Sevilla. Sí, buenos días, presidente. A mí me gustaría saber la trazabilidad que tiene Andalucía en estos momentos. Bueno, pues estamos escuchando a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en la inauguración, entre comillas, porque él mismo ha dicho que todavía queda una parte importante que hacer en el hospital, de este hospital que se encontraba, bueno, el hospital militar de Sevilla que se encontraba abandonado y que de momento se ha convertido en un hospital COVID para aliviar la sanidad sevillana andaluza también y dar todavía más vidilla al margen que se tiene en cuanto a los porcentajes de UCI y demás. Por cierto, tiene Andalucía, hace en estos momentos, el último dato oficial que se conoce, 4.569 pacientes hospitalizados por COVID, de los que 684 están en la UCI. En la provincia de Cádiz son 859 hospitalizados y 107 en la UCI. Datos que van poco a poco al alza, por lo que todas las medidas como esta de ubicar nuevos espacios son buenas. Este ha sido el inicio que hemos tenido, hemos ido en directo allí porque, bueno, aunque una cuestión, evidentemente, relacionada con Sevilla y es el presidente de la Junta de Andalucía y podría decir algo que a nosotros nos afecte como comarca también la comarca de la Sierra de Cádiz, por supuesto, además de que nos interesa todo lo que pase en la comunidad. Y ha dicho algo muy interesante, con respecto a las vacunas, Pfizer van a llegar a Andalucía 76.000 vacunas de Pfizer y 9.800 de Moderna hoy, es decir, 85.000 nuevas vacunas. Pero el presidente ha dicho que son insuficientes de momento, si se quiere llegar a la inmunidad grupal esta que decíamos de alcanzar con los con el 70% de los vacunados, ¿verdad? De momento, pues nos quedamos cortos. Calcula que harían falta unas 350.000 dosis semanales, ha dicho. Y de momento, pues nos estamos quedando en eso, en 85.000 que se van a recibir hoy. Que duda cabe, que bueno, pues serán bienvenidas y habrá posibilidades de que todavía más gente reciba la segunda dosis. Que en eso estamos, 67.511 personas. Datos oficiales. El presidente daba algo un poco más amplio que esto, entiendo porque conoce los últimos datos que todavía no se han publicado a través del ministerio, ya que es la comunidad quien se la traslada al ministerio. Hablaba de 78.000 personas con las dos dosis. De manera oficial son 67.500 hasta que se actualice este dato, como decimos. Y bueno, se han administrado ya 282.000 dosis. Eso quiere decir que hay casi 150.000 todavía esperando esa segunda dosis. Que duda cabe que entre las reservas que tiene la Junta de Andalucía, que son unas 50.000 y los 85.000 que van a llegar ahora, pues casi se garantiza esa segunda dosis y en breve podremos duplicar el número de vacunados en la comunidad autónoma. A nivel estatal hay ya un cuarto de millón de personas que han recibido las dos dosis y casi un millón que han recibido una única dosis. O sea, que avanza la vacunación lenta, 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 estaremos en torno al 0,5% de las personas vacunadas ya con las dos dosis a nivel estatal. O sea, que bastante lentita. Pero bueno, ese es el dato. Es el que hay. De momento, pues como decíamos el otro día con respecto a la vacuna, siguen ahí las farmacéuticas que, bueno, parece que no quieren cumplir mucho los compromisos que había y eso pues lo está ralentizando todo. Pero bueno, ese es el dato que hay sobre la mesa. Si nosotros nos hacemos eco, ¿cómo no podía ser de otra forma de ese dato? Vamos a iniciar de una forma más casi, bueno, habitual este programa, ¿no? Más cercano a la comarca de la Sierra de Cádiz. Siempre estamos pendientes de estas posibles conexiones en directo y demás porque en ellas puede saltar la noticia. De hecho, ahí está. Andalucía sigue reclamando hasta cinco veces más vacunas de las que está recibiendo para que podamos llegar al verano en unas condiciones bastante buenas con el 70% de las personas vacunadas. Todavía eso está difícil. Estamos hablando de una comunidad con 8,7 millones de habitantes y tenemos 60 y tantas mil dosis, 78.000 según el presidente, 78.500 personas que han recibido las dos dosis. O sea, que estamos todavía bastante lejos, lógicamente, de esos datos. Pero bueno, a lo largo de esta semana yo creo que ese número se va a duplicar sin problemas y habrá que seguir esperando. Y esa es la situación en cuanto a las vacunas. Estamos nosotros también pendientes de los datos que este fin de semana no han sido buenos. Durante los fines de semana los datos no se dan a conocer por municipios, se dan a conocer solo a nivel provincial y autonómico y no han sido buenos, no han sido nada buenos. Así que nos tememos lo peor en cuanto a los datos y en cuanto lo sepamos. También estamos pendientes en la comarca de la sierra, y os lo doy como apunte, lo tengo por aquí, el dato de cinco cribados masivos que se van a realizar, que ahora veremos dónde y demás. Y estamos pendientes de que hoy lunes, según esos datos oficiales, se pueden confirmar o no varios cierres perimetrales o cierres de actividades esenciales. A lo largo del programa iremos dando, actividades no esenciales, perdón, a lo largo del programa iremos dando esos detalles, esos datos, serán muchos, los iremos poniendo poco a poco encima de la mesa para que pueda quedar claro, porque todavía muchos de ustedes son los que dicen oye, ¿cómo está cada pueblo? ¿en qué situación? ¿hay cierre perimetral, hay cierre de comercio? Y es normal, ¿no? Porque en 19 pueblos que componen nuestra comarca, cada uno en una situación, y uno se plantea a diario, bueno, pues puedo desde mi municipio, en el mío no hay cierre perimetral, que ya son muy poquitos, hay que decirlo de paso. ¿A dónde puedo ir? ¿A qué pueblo de la sierra me puedo mover? ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a verlo. De todas formas, ya sabemos que todos nos están recomendando el autoconfinamiento y hacer los desplazamientos solo cuando sean necesarios y justificados en el caso de los cierres perimetrales. Vamos a dar todos esos datos a lo largo de este espacio informativo que ya saben, ponemos a diario en marcha a eso de las 12 de la mañana, pero también déjenme darle un apunte y el miércoles arrancaremos como mínimo 40 minutos antes de esa hora. La razón, pues estaremos en Benaocaz para celebrar el Día de San Blas de una manera totalmente diferente. Aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz podrán conocer, pues, cómo se celebra esa jornada de San Blas cuando se da lo que se da, porque, bueno, San Blas es una celebración, ya saben, en la calle, muchas fiestas. Este año no. Este año habrá una misa, nosotros estaremos en directo, totalmente limitada y trataremos de hacerle llegar la misma, pues, a los benaocazeños y a muchos vecinos de la comarca de la sierra que están acostumbrados a vivir esta celebración. Eso será a las once y media. Nosotros estaremos antes, estaremos sobre las once ya por ahí comentando las noticias de la jornada para posteriormente pasar al directo desde San Blas, desde Benaocaz. Dicho esto, pues vamos a continuar con el repaso informativo de esta jornada. En Arcos de la Frontera, por ejemplo, esta misma mañana hace escasos minutos, no ha entrado en el directo por minutos, pero, bueno, es casi en directo esta conexión, pues se ha estado plantando algunos árboles en una de las zonas que se encuentra más afectada por los deslizamientos de terreno y demás. Se han plantado diferentes especies de árboles autóctonas y se ha anunciado que esto se va a hacer en el resto del municipio. En total, unas doscientas plantaciones se tienen previstas para estos días. Tanto el delegado municipal de medio ambiente como el alcalde de la localidad, Jesús Rojas e Isidoro Gambín, pues nos han dado a conocer en qué consistía esta iniciativa que la vamos a ver. Hola, buenos días. Primero he dado las gracias por esta nueva convocatoria y como veníamos diciendo dos semanas anteriores, teníamos planeado de sembrar unos doscientos árboles y nada, aquí estamos. Estamos con varios tipos, entre ellos está el naranjo, el alfreno, el algarrobo, la encina y seguidamente después de esto nos iremos a barriadas rurales, por ejemplo, como la perdiz. De la perdita llegaremos al camping y sustituiremos los que están dentro de la ciudad, que están dando tanta peligrosidad a los acerados levantándolos. Los quitaremos y volveremos a sembrar con árboles que no den tanto tipo de problemas. Bueno, la verdad que desde la sesión, la delegación de parques y jardines del ayuntamiento, la delegación de medio ambiente se está realizando un gran trabajo. Lo estamos observando en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, con la gran tarea que se está realizando con la talada de árboles que están perjudicando, como me lo ha dicho y lo ha explicado mi compañero Jesús, que están perjudicando los acerados, las viviendas de las personas, es decir, una tala de árboles por obligación, sustituyéndolo por otros árboles menos dañinos. Es lo que queremos hacer poco a poco, restar, quitar, eliminar los árboles perjudiciales, pero por supuesto repoblar. Repoblar que es una obligación, una responsabilidad, tratar bien a la naturaleza y hablar de calidad de vida teniendo una arboleda como corresponde a nuestro municipio. Es lo que estamos haciendo aquí, concretamente en la zona de Elefante Azul, de Pueblo Blanco, vamos a empezar con esta siembra de diversas árboles y vamos a seguir por barriadas rurales. Por eso es una apuesta decidida por la naturaleza, por el cambio climático, por calidad de vida en definitiva para los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Alcalde, paciencia que el miércoles haya un cribado masivo, ¿no? De este aquí en Arco de la Frontera. Sí, ya se anunció la semana pasada que en Arco de la Frontera había un cribado y se va a llevar a cabo el miércoles, el próximo miércoles, que es día 3, en el recinto ferial de Arco de la Frontera. Va a haber turno de mañana y de tarde. El primer turno de mañana en el recinto ferial va a ser de las 10 hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 4 hasta las 7. Por lo tanto, desde Salud de la Junta de Andalucía se irá avisando a las personas que tengan que ir a pasar la prueba y se les irá citando para que comparezcan. Yo lo único que espero y deseo es que no ocurra como la última vez, que las personas que estén citadas que vayan y si no pueden ir, que al momento de la citación que lo digan, para poder buscar a los sustitutos o a las sustitutas con el mayor tiempo posible para poder reemplazarlo. Yo creo que es un cribado necesario, atendiendo las circunstancias que estamos teniendo últimamente y que eso va a ayudar a eliminar riesgos posteriores. Quiero decir que a mayor concentración de personas que se le hagan las pruebas se puede determinar, se puede aislar a los posibles positivos que pueda haber y es un trabajo que se puede adelantar de antemano y es un trabajo que tendrá una eficacia después a posteriores al 100%. Por lo tanto, es necesario serte cribado, es necesario participar y es necesario acudir si somos citados. Y si no podemos ir, por favor, avisarlo en el momento de la citación para poder ser reemplazado por la persona que corresponda a continuación. Y por otra parte, Alcalde, ya han comenzado las obras en el paseo, ¿no? Sí, hoy 1 de febrero hemos empezado ya con el Profea en el paseo, que es una obra necesaria y obligatoria, todo el mundo sabe cómo está esa zona, la zona de Muñoz Vázquez, que es una zona que está totalmente reventada. El asfaltado está ondulado completamente debido a los continuos movimientos y las redes de abastecimiento, la red de electricidad de la misma zona están destrozadas y, bueno, todo eso se va a corregir. Yo creo que va a quedar una zona muy bien acomodada para los vecinos y vecinas de Arco que podamos disfrutarla. Va a quedar tal cual queremos que quede como la obra que se ha realizado en la calle Corredera y Cuesta de Belén. Esa es la idea, para que quede la calle de la misma manera. Y, bueno, lo que sí es cierto es que vamos a tener ciertas molestias hasta el mes de septiembre que van a durar las obras y que espero que entiendan y comprendan los vecinos y vecinas de Arco que para poder arreglar infraestructuras para mejorarlas mismas, para beneficios para el pueblo de Arco, pues hay que realizar las obras. Las obras ocasionan molestias, van a ocasionar incidencias y espero de antemano que lo comprendan y pedir disculpas por todo ello. De todas maneras, ahora lo que vamos a hacer y vamos a empezar con la primera fase de esta obra que va a durar hasta septiembre por el cambio de la red de abastecimiento de agua de la calle Moreno, perdón, la calle Josefa Moreno. Por ahí vamos a empezar y luego continuaremos por la calle del Paso. Y nada, esperar que lo entiendan, que lo comprendan, que es una necesidad, es una obligación y es una prioridad en este municipio ahora mismo porque es la calle que peor imagen tiene y que más lo necesita en estos momentos. Bueno, pues ahí estaba la información que nos llega desde Arco de la Frontera. El alcalde no hablaba solo de esa actuación, de esa planta de árboles. Lo han podido escuchar hablando del cribado masivo, mil personas se someterán a ese cribado masivo en Arcos. No será solo en Arcos, será en Setenil, en Villamartín, en Espera y en Algar, en lo que nuestra comarca tiene que ver. Os daré datos en la segunda parte de este programa, dónde, en cada lugar, dónde se celebrarán y qué cantidad de cribados en cada zona. Dato negativo, dato negativo que también a la vuelta de la publicidad os declararé un poco, pero hoy que se deciden nuevos cierres y demás. La comarca de las sierras ya roza los mil contagios por cada cien mil habitantes, subidas generalizadas. Esos son los datos que hay, como decimos, a día de hoy, lunes, que hoy y esta tarde se reúne el comité y que algunos pasarán a estar cerrados en cuanto a los comercios no esenciales y la hostelería el próximo miércoles e incluso algún cierre perimetral. Lo detallaremos después de la publicidad. Hasta ahora. La comarca de las sierras.